¡Suscríbete al canal! 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 Viendo lo que es el taladro, viendo lo que es el atrasador, el atrasador, si gusta alguien puede hacer la prueba ahí. Ahí, en cristal. Así estamos haciendo la fusión como si estuviéramos enfatando. En igual forma, si gusta alguien más puede trabajar con arma roja, con hierro. Vale, quita el martillo. Otro martillo. Aquí es el de la... Para cambiar de función aquí, solo tenemos que fijarnos en el... Aquí está en el tráfico. No, es 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 el tráfico. Ya usen las gem들. No, es el tráfico. Lo principal. Bueno primeramente antes de hablar del disco tenemos que meignar las herramientas. en este caso esmeriles de 9 pulgadas tenemos diferentes marcas en este caso tenemos en exhibición dos marcas en la marca de golf y en la marca en la marca de golf tenemos dos modelos con la tecnología de antivibración tiene como un amortiguador acá que lo que hace es no pasarme la vibración hacia mí sino que me amortiguo a la hora de trabajar trabajamos más cómodamente con un emeril de 9 pulgadas este es de 2.000 watts de potencia este modelo el cual ya trae 2.700 watts de potencia siempre el sistema de antivibración por eso bajo me tiene el sistema de protección interna esto que me protege los picos de voltaje si hay un bajón o se desconecta este me protege la herramienta por cierto momento y no se apaga automáticamente de ella a veces vaya a la vez este sistema me protege la herramienta para que me sea más duradero lo mejor que el disco no caliente La pieza de metal está que no la podemos pegar. La aplicación que vamos a hacer es que la vamos a ajustar. También tenemos por acá los elementos inalámbricos. Tenemos los baterías de 4V con batería. Ahora, ¿por qué no es más grande? Porque está bien. Aquí dice 20V y aquí también dice 20V. Dice 60V. ¿Qué quiere decir? Al final o sea, hay que ocupar una máquina. Vamos a estudiar. La máquina máxima de la gente. Se puede tener una batería aquí. Seguridad ocupacional. ¿Qué va a hacer en la pregunta? ¿Cuántos tallaristas tienen taller acá? ¿Cuáles son de ellos del taller? ¿Usted? ¿Quiénes han empleado? ¿Por qué? ¿Ok? Interesante. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque el tema de seguridad ocupacional, la ley establece que el taller debe establecer condiciones de seguridad de trabajo. Y el empleado, el empleado o el colaborador debe cumplir con el buen uso del equipo de seguridad ocupacional. ¿Y cuál es la finalidad? Para prevenir accidentes. Esa es la finalidad. Entonces, ¿Qué le queremos ofrecer acá en esta institución? Le queremos dar a conocer el calzado que está diseñado para varias donde se encuentra metal fundido o procesos de metal mecánica. ¿Por qué razón? Porque el patín, el calzado que le estamos ofreciendo, ya sea color negro, color azul, como el papel, tiene la característica de soportar metal fundido. La cabulla de electrodo que usted deposita en el suelo, usted me va a dar con el cuidado de que si me voy a parar en ella o no, se me va a derretir la suela, no va a suceder con este tipo de calzado. Lo que vamos a presentar es un desfile de productos de secado rápido. Tenemos dos tipos de sistemas de pintura. Son las pinturas de base solvente, las que ustedes conocen como mate, como aceite y las pinturas base agua. Todas las líneas de nuestras pinturas han sido reformuladas y están secando en tiempos de 30 a 15 minutos. Bueno, tenemos todavía un sistema que se llama de ultra secado rápido y ese sistema andamos en un secado de 10 minutos. Que sería, bueno, aquí tenemos, solo les vamos a presentar el acabado. Por ejemplo, en nuestros calones todos van a tener en letra maría el tipo de secado. Aquí dice ultra fast drive y el tiempo, en 10 minutos. Este es un secado estándar porque en realidad, si ustedes han desengrasado. Aquí tenemos la aplicación entonces del proyecto ya de... Este es el Viver 6000 Blanca. No sé si tenemos, por acá tenemos una... Sí, nosotros nos la recomendamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida útil de la línea está lleno. Sí. Toda la línea, buenas tardes. Pueden escuchar el corte, ¿verdad? Cuidado que hace el corte, ¿verdad? ¿Ves? Si. 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 la lona entonces van a decir ustedes la lija no sirve todos pensamos eso todos los que me vendieron ahí en Fran pero no es eso yo la recomiendo y pueden ver el poder de todo esta es la lija de agua lija para metal y lija de insectos usted me va a decir lija para madera si se puede utilizar en madera pero el fin de ella es metales nobles blancos cuáles son los metales nobles o blancos el aluminio el acero inundable el acero cobre incluso acero galvanizado porque muchas veces no podemos trabajar con insectos sino que hay que trabajar con insectos ok vacías automutilizas también para los que trabajan que son estructuristas portones que de repente se les fue el chimpazo el pelollito rellena con vacías y luego salir también contamos con lo que son las fibras abrasivas y dentro de las fibras abrasivas y dentro de las fibras abrasivas tenemos estos tres tipos ya usted me va a decir eso es para cacerolas si no que tocada una de ellas porque un tipo de gente toca ese tipo de grano y le proteja lo que es el cuero antes de colocarse el respirador debe de colocarse el protector auditivo vamos a colocarnos el protector auditivo protegerlos del nivel de ruido que genera la enmeriladora las enmeriladoras pueden alcanzar un nivel de ruido de aproximadamente 90, 85, 90 decibeles y esto puede afectar su oído de forma gradual llevándolo a padecer una enfermedad profesional llamada pérdida sensorial conocida por nosotros como soltera entonces es necesario y importante el uso del protector auditivo pero también debe de utilizar la protección respiratoria para que no se vea afectada las vías respiratorias como tal porque las partículas que van a surgir en el proceso que ellos van a realizar estas pueden ser inhaladas y dependiendo de su tamaño estas pueden ingresar quedar atrapadas en los veos nasales pero si estas son menores a 10 micras o al tamaño de un polen estas ingresan, avanzan y llegan a los pulmones 10 años después, 15 años después la persona puede estar padeciendo una enfermedad pulmonar conocida como cáncer de pulmón o inhalar esas partículas ¡tiempo! ¡un aplauso por favor! a ver...